Hola mi gente, ¿qué tal? Me encuentro aquí en la comunidad de Puerto Lara de Arién Que es una comunidad waunan Donde se está realizando la final de los Juegos Ancestrales Waunan La convocatoria, la eliminación La gente que va a representar la comunidad waunan En la final que será en el pueblo Gironday Novena Entro aquí con César Cires Es el presidente nacional de los Juegos Ancestrales, ¿cierto? Esto César, cuéntanos un poco de ti Y sobre más, sobre lo de los Juegos Ancestrales Bueno, muchas gracias TV Indígena Por el espacio y la oportunidad de esta entrevista Bueno, mi nombre es César Abdel Cires Soy del pueblo Nove Y actualmente soy el presidente De la Asociación de Deportes y Juegos Ancestrales Indígenas de Panamá Una organización al cual está compuesto por seis pueblos oficialmente afiliados También pues falta un pueblo que es el Bribri Que está en proceso de afiliarse Nuestro propósito es sobre todo promover la actividad deportiva Llamado Juegos Ancestrales Como el objetivo final de promocionar, promover y difundir Nuestras culturas a través de esta actividad deportiva Estas actividades que demostramos Por ejemplo, le podemos mencionar Arco y flecha, lanzamiento Canotaje, natación Fuerza con soga, como lo pueden ver ahí atrás Carrera, velocidad de 10 kilómetros Y una actividad convencional Que a veces lo ponemos en esa actividad como el fútbol Nosotros pues estamos en este momento Disfrutando de una actividad de un pueblo Ya que uno de los requisitos para poder participar en los Juegos Nacionales Es que cada pueblo debe hacer su eliminatoria interna La idea es que los pueblos pues realicen su actividad Y puedan elegir sus mejores 54 atletas Para poder entonces representar a su pueblo en los Juegos Nacionales Que se va a realizar en un distrito llamado Gironday Que queda en el área de Región Yotriba, la comarca de Oroble El lugar específico se llama Pueblo Nuevo Distrito de Gironday Ese es el lugar donde se van a realizar los terceros Juegos Nacionales Preámbulos a poder desarrollar Todo lo que tiene que ver con nuestras destrezas de los jóvenes La destreza de los jóvenes en el tema deportivo, ancestral Y sobre todo la difusión y la promoción de la cultura El encuentro cultural de los siete pueblos indígenas Que van a estar en ese momento, en esa actividad Y aquí me encuentro con Samuel Que participó en la carrera de 10 kilómetros A ver Samuel, cuéntanos un poco más sobre tu experiencia Bueno, gracias Primeramente doy la gracia a Dios Que esto fue por primera vez Que Wounan está participando Y yo me siento alegre porque Participamos y ganamos el pueblo indígena Wounan Para representar a mi boca del toro Y bueno, fue una carrera muy pesada Porque fue por primera vez Y bueno, gracias a Dios que ganamos Primero, segundo y tercero Y eso fue la experiencia bien grande Porque fue por primera vez Mi primera vez Y todo fue un éxito Y bueno, dale gracias a Dios primero ¿Tú eres de aquí, de la comunidad de Puerto Lara O eres de otra comunidad? Bueno, soy de la comunidad Bueno, soy de Puerto Lara Representando a la comunidad de Puerto Lara Bueno, de esta manera Vemos que el PES tiene diferentes partes Y está puntuado El objetivo principal Es golpear a los 5 puntos Si llegamos a darle 3 veces a los 5 puntos Con 15 puntos No creo que nadie más le gane ¿Ya? Entonces Tienen 3 intentos Somos 39 participantes 41 participantes Y espero lo mejor de ustedes Cuatro mejores puntajes Clasifican Y ahora me encuentro con una de las participantes En esto de los juegos ancestrales Que participo en el juego de tiro de flecha al arco Katy Chosho Katy, cuéntame un poco Sobre tu preparación para este juego ¿Quién te enseñó todo esto? Ok Mi papá me enseñó Yo le dije a mi papá que me enseñara Porque mi papá antes Cicló tiempo en su época Él mataba Con esa flecha Mataba animales Para traer comidas Alimentos hacia casa Pero entonces yo le dije En ese día Estaban haciendo reuniones De que no Que les faltan Para tirar el arco de flecha Y entonces yo le dije Papá yo sé que yo puedo Porque aunque sea Yo soy dama Pero yo sé que yo puedo Y ahora háblame Katy Un poco sobre esta participación Porque tú sabes que es importante Que nosotras las mujeres Estemos participando También en este tipo de concursos Mira que en este juego De tiro a la flecha al arco Hubo muy poca participación de mujeres Eran cuatro Cuéntame un poco más Yo sé que me siento orgullosa Porque yo también Las mujeres podemos ¿Cómo es posible? Algunas veces te indican Que la mujer no puede Y no tiene muchas fuerzas Pero por el amor de Dios Uno saca todo ese ánimo Que tiene por dentro de nosotros Y entonces ese ánimo Ese golpe que le da Y entonces uno con eso da ánimo Y bueno así me siento orgullosa Me siento feliz Al verle participar Aunque sea una dama Hola mi gente ¿Qué tal? Ahora me encuentro con Yari Que es la coordinadora De los juegos ancestrales Aquí en el pueblo Wauná Cuéntanos Yari ¿Cuál es tu respuesta A estas preguntas que te hice? Dicha actividad pues Es iniciada por la iniciativa De los juegos ancestrales Nacionales de Panamá Y la iniciativa pues Es que la juventud Los niños y los ancianos Formen parte de este evento Ya que los ancianos Son los que tienen Las historias Los cuentos Las danzas Desde su niñez Y ellos son los que van Incultando a sus niños Y juventudes ¿Y qué nos parece Esto lo que están haciendo Con los juegos ancestrales? Nos parece muy importante Porque ya que No solamente damos la cultura A saber Sino también Buscamos la resaltada La cultura La lengua Entre muchas cosas Sí estoy Esto es algo nuevo Para mí en realidad Y pues tenía mucha expectativa Pero ya al llegar aquí Superan las expectativas Entonces Es algo muy innovador Tanto para jóvenes Adultos Y ancianos Esto de inculcar El deporte Y a través del deporte También resaltar Lo que es nuestra cultura Y nuestra identidad Entonces Para mí Personalmente Mi opinión Es algo muy importante Y pues Que tiene que tomar Mucho valor Y que no solamente Sea en un cierto tiempo Sino que esto Lo sigamos inculcando A las otras generaciones Que vienen detrás De nosotros Tú también eres Wounan ¿Cierto? Sí, yo soy Y es la primera vez Que el pueblo Wounan Participa en este Juegos Ancestrales Sí, realmente sí Porque sabes Que somos la minoría Aquí en Panamá En cuanto al grupo Étnico Wounan Entonces Formar parte De este gran grupo De Juegos Ancestrales Pues es de mucho provecho Y también de mucha bendición Para cada uno de nosotros El principal propósito De los Juegos Ancestrales Es poder Difundir Como dije Nuestra identidad Nuestra cultura Y sobre todo Pues La esencia Que nosotros mismos Representamos A través de estas actividades Los Juegos Ancestrales En una vitrina más A través del deporte Y la cultura Que la sociedad panameña Entienda De que los pueblos indígenas Tenemos mucho que aportar A nivel nacional Inclusive internacional Los Juegos Nacionales Inclusive hasta los Juegos Mundiales El propósito fundamental De esto es Compartir entre todos los hermanos Porque realmente Hemos demostrado A la sociedad No indígena De que nosotros No importa si perdemos Ganamos Al final estamos Compartiendo entre hermanos Porque nos consideramos Todas una sola familia Bueno muchas gracias Del tronco De verdad que yo Me la gocé Completamente Espero que ustedes También en casa Se la hayan gozado Y ya saben Para todos aquellos Que nos miran Desde diferentes comunidades Como lo son Wunan Nove Bugle Los Emberá Pueden invitarnos También Para que vayamos A donde ustedes A también A grabar todo Y también para que vean La gente que nos está viendo Por si se quieren animar Y quieren concursar En los próximos Juegos Ancestrales Espero que les haya encantado ¡Gracias! ¡Gracias!